Una cumbia que tenga ritmo y sabor Para Nelly y Alexi que están presentes, gracias Una cumbia con ritmo, una cumbia con guitarra Para todos los famosos perros de Poxla Que nos acompañan en ese programa ¡Vamos a bailar! ¡Escucha! ¡Son las guitarras! ¡Las guitarras son poderosas! ¡Cum, cum, 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 cumbia! ¿Cómo dices? ¡Escucha la papa! ¡Cum, cum, 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 cumbia! ¡Las guitarras son poderosas! ¡Cum, cum, 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 cumbia! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué es esa voz? ¡Cumbia! ¿Qué es esa voz? ¡Cumbia! ¿Pero qué es esa voz? ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Escucha la papa! ¡Al ser! ¡Escucha la papa! ¡Y salera! ¡R.P. 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 ¡Ontino! ¡Y un más puro! ¡Sabos! ¡Y esto es para que nos estrenen! ¡Caime Guzmán! ¡Sorido famoso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Echa de sabor! ¡Escucha la sabor, sabor, sabor! ¡Escucha la sabor! ¡Fascuroso! ¡Escucha la sabor, 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 sabor! ¡Escucha la sabor, sabor, sabor! Cumbia Ya llegó Patrick Vite Como Maña Plus Y todos los inseparantes forever Para Luque y el Chimpe Luque y el Crucito en la violina Hacenitos siempre Con quien Y el saludo Es el rollo en la muñeca Y todos los chavos con mis cien robos Güellos en la rima Sabrazo Cumbia Sabrazo Cumbia Escúntela Órale mi Cris Quiere el paso del machete Que, 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 que Que sabor Cumbia Que sabor Cumbia Pero que sabor Cumbia 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 Como dices Cumbia Sabrazo Cumbia Sabrazo Cumbia Es un tema especial Para el amor más poderoso Báinale Vichelli Sabra Lava Yard Coffee Publicidad de Cervillano Nada más estás preparado Como va a ver Buscada Sabrazo Cumbia Y todos los Lácanos Cumbia Báinale Vichelli Acá lo boten huevos de huevos El más poderoso Báinale Vichelli La voz de Tómalos, sí señor, cumbia, ya llegaron chicos revelación, droquillos de chapaco tres doces, a pobres de famoseros, guapos, vírgenes, Jaime, que para, ¡Muy bien! 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 Sabroso, cumbia, 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 cumbia. ¡Muy bien! Échale sabor, cumbia, 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 cumbia. Ya llegó el guayabas de San Bixi, todos los tres simpables. Niño León, jefe de corazón. Échale sabor, sabor, sabor. ¡Muy bien! ¡Plata Guerrero, cumbia, 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 cumbia. ¿Y saben quién llegó? Ah, cabrón, el infielesote, el agarra nalgas, sabroso, sabroso, cumbia, cumbia Todo el bicho con poderosos y esa security del famoso, el José Ah, cabrón, cumbia Ya llevan como veinte en su lista, sabroso, discos petro, niñas interactivos Bajos trece y angelitos de la cumbia, ese es, Pedro Evoque, P, O, T, publicidades y victoriano Y hay que todos los villanos del sabor, échale el sabor, 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 cumbia, cumbia Y es el muy gocú, el gocú, la pequeñanita y los chamajos bocateros Bópez de la farmacia Norita Chiquijueva y los famosos morris Esa hermosa dulce la va a salir Hoy contigo, hoy contigo, mi sabor, cumbia, cumbia Es el dos queridos rayitos, todos mis putas de la libertad Las perras en box, toma la cosa, para mí ese poco chuto Para mi princesa César El pequeño Gerardito de parte de su papi El pomeso tortillero Todo el barrio del pájaro Todos los rechegados Sabrezo Sabrezo Un día, un día, un día Ese macho 312 Y cervezas A cabrosa hermana en Nalguitas Toda la mala que nos acompañe en ese programa Super, super, super